El corazón se entristece al saber que pronto te irás Somos tres fronteras, te lo dice Gaspar Córdoba Inspiración y sentimiento Sé que pronto vas a partir y muy solo me vas a dejar No podría vivir sin tu amor, seguro no diré El tormento y la soledad, es peor que la oscuridad Me condenas a vivir así, al marcharte de mí Quédate un minuto más, no me vayas a llorar Quédate un minuto más, cangaré por tu amor Quédate un minuto más, no me vayas a llorar Quédate un minuto más, cangaré por tu amor Gaspar Córdoba y sus tres fronteras, siempre adelante Nuestros hijos van a sufrir, si te vas te les voy a decir Son pequeños y los no entenderán, cuál será este final Nuestros hijos van a sufrir, si te vas te les voy a decir Son pequeños y los no entenderán, cuál será este final Quédate un minuto más, no me vayas a llorar Quédate un minuto más, cangaré por tu amor Quédate un minuto más, no me vayas a llorar Quédate un minuto más, cangaré por tu amor Seguimos avanzando con nuevos récords Ecuador, Perú y Colombia Quédate un minuto más, no me vayas a llorar Quédate un minuto más, cangaré por tu amor Quédate un minuto más, no me vayas a llorar Quédate un minuto más, cangaré por tu amor